Atención, ejercimos más en un circuito de 4 minutos, los 4 minutos es el minuto completo. ¡P 있어! ¡P back to the tricks! ¡P FORVLOS, resources! ¡Gracias! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Yugo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Empiezan ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, excelente! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Para arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por acá! ¡Venga! 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 ¡Paren! ¡Paren! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Abajo! ¡Y uno! ¡Te atrás! ¡Ey! ¡No te atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Eva! ¡Vamos! ¡Vamos, siga! ¡Vamos, siga atrás! ¡Uno, tres, dos! ¡Pusica, puntica! ¡Pusica, puntica! ¡Venga, la puntica! ¡Venga! ¡Que desienta! ¡A atrás! ¡A adentro! ¡A atrás! ¡A la verdad! ¡No me siento lo que eres! ¡Llega, sigalo, sigalo! ¡Llega, sigalo, sigalo, sigalo! ¡Marcha! ¡Vamos! ¡Nein, ocho! ¡Siete, nueve! ¡Balanceamos! ¡A atrás! ¡Vince, catorce, trece, doce, doce! ¡Siete, nueve, ocho, siete! ¡Siete, nueve, ocho, siete! ¡Guau, guau, guau! ¡Cuatro, ¡sie! 5, 4, 3, 2, 1, 10, ya vamos! 8, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10, ya vamos! 10, 8, 7, 8, 7, 8, 9, 10, ya vamos!